Conmemorando a los valientes hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas un 6 de junio de 1979, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Municipalidad, Madres de Héroes y Mártires y las distintas instituciones, realizaron colocación de flores de patio en el Monumento de los Héroes y Mártires de la Reforma. Estamos nosotros conmemorando a nuestros héroes y mártires con ese compromiso revolucionario de seguir adelante, fortaleciendo la paz, fortaleciendo la seguridad, la tranquilidad de la familia a través de los diferentes programas que nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario están impulsando desde este gobierno sandinista, desde este gobierno revolucionario. Y seguimos luchando por esta Nicaragua libre, por este gobierno que es tan bueno, por la compañera Rosario, porque son los únicos que han venido a poner a Nicaragua en sus pies, como dicen. Ministerio de Educación conmemoró a los héroes y mártires que lucharon por la justicia, la libertad y soberanía de nuestro país con un desfile cultural de bandas rítmicas. La juventud ratifica ese compromiso histórico con mantener vivo el legado de nuestros héroes y mártires que entregaron lo más sagrado que era su vida para que hoy nosotros, la juventud, podamos gozar de esa libertad, de esa ruta de prosperidad, de esa ruta de victoria, de esa ruta de todo lo que se viene dando en nuestro país y que se viene construyendo a través de nuestro gobierno de unidad y reconciliación. La jornada culminó con alegres cantos a la revolución, ratificando el compromiso con el legado que dejaron los héroes y mártires de la gesta heroica de la reforma. Katherine Polanco, lo que se vive.